La verdad que emocionado por la magnitud de esta obra, por lo majestuosa que es, por ver la alegría de cada uno de los niños y niñas que hoy están en esta inauguración de este tinglado, de este gimnasio del polideportivo. La verdad que para nosotros es un honor, una satisfacción, un orgullo poder generar las herramientas necesarias para que el deporte siga creciendo. Para que nuestros niños y niñas tengan su espacio de divertimento, la práctica deportiva. Es un orgullo para nosotros ser parte de este gobierno que siga apostando al deporte, que siga apostando a la inclusión, que siga apostando a la salud y lo vamos a seguir haciendo. Un crecimiento de obras en las instituciones muy bueno. Y bueno, el gobernador recién lo dijo en su discurso, tenemos el estado de Vargas al lado con una infraestructura enorme, este polideportivo que va a seguir creciendo. Esta es una primera etapa de tres que tiene este polideportivo. Prontamente vamos a comenzar con las obras de vestuario, de sanitario, de un hall de entrada nuevo, de oficina nueva, de parquización, de iluminación nueva, que van a generar otra vista para este polideportivo y para nosotros lo más importante, que es la tercera obra, que es derribar los muros de cerramiento perimetral que tiene, para que sea inclusivo, para que invite a la familia, para que la familia pueda acompañar a sus hijos, a los niños y a las niñas en la práctica deportiva y puedan tener un espacio de contención, puedan tener un espacio para que puedan tomar mate, puedan tener un espacio para poder esperar en un espacio cómodo a sus niños y niñas en la práctica deportiva. Aparte, Alfredo, hay dos disciplinas en crecimiento, como es el handball y el voley. El handball, el voley, tenemos futsal ahora, tenemos gimnasia artística, cientos y cientos de deportes, cientos y cientos de niños y niñas que van a estar hoy disfrutando de este hermoso espacio y muchísimos más. Un abrazo, muchas gracias. No, gracias a usted.